Y ahí nomás comienza el pitazo inicial, quien comanda las acciones hoy, el árbitro Alejandro Yáñez. ¡Tira, tira, tira! Un compañero de Buenos Aires de Parral saca el Zambombazo, señores, muy bien. Muy bien, era Muñoz, Muñoz con segura, la tiene Orellana. Ahí está en el área rival, Orellana, Orellana, Orellana. ¡Golazo! ¡Gol! De Deportes Linares. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Que Cristian, Cristian Monsalve, el milagritos. Para poner el tanto a favor de Deportes Linares. Cuando ya llevamos 14 minutos, consíguenlo, 14 minutos de este primer tiempo. Y es el primer gol del partido. 1-0, lo gana Deportes Linares. Brian, ¿cuál es tu comentario del gol que sacaba a mandar Deportes Linares? Perfecto, ahí sirve Cristian Monsalve, rasante. Muy bien, despeja la defensa. Luis Segura, aprobada con un remate de media distancia. Se equivocaba, pifiaba. Yerco Morales se queda, hace balón por la izquierda. Ataca, señores. Casi, casi, casi. Pérez por la banda derecha intenta manejar las acciones. Sin embargo, corta todo. Yerco Ureta, Yerco Ureta que le manda. Un, qué pelotazo le pone al Conejito Muñoz. El Conejito Muñoz en el área de Covarrubia. Conejito Muñoz, se saca, se saca al defensa. Muy bien, la sirve hacia dentro y gol nuevamente. Gol. Muy bien, otra vez de zurda. Casi calcada la jugada. Qué pelotazo, metió Ureta, se la mete al Conejito. Y el Conejito se saca al defensa, se la sirve. Hacia el medio a Cristian Monsalve. Y Cristian Monsalve nada más que ponerla de zurda. Muy bien ubicada ese balón, Brian Porflit. Ahí vemos cómo el Cone, en una maniobra individual, se logra sacar a los defensas. Y deja frente al arco a Cristian Monsalve que define bien. Nuevamente abajo y seguro. Entre dos, no puede, señores. Se la queda. Y saca el remate. Saca ese balón como un centro. Queda con ella Luis Segura. Luis Segura se la cede y remate. Muy bien, y el Cureta sigue ese balón. Pica esa pelota en moto, señores. Se sube a la moto. Muy bien, Orellana. Saca el centro. Muy bien por la contorción que realizaba el jugador de Deporte. Ya le Luis Segura. Sin embargo, no encontró el pórtico. Ingreso en Buenos Aires, en Deparral. Y ahí nos va, señores. Buenos Aires, Deparral. Que se equivoca. Ahora la toma Cris Monsalve. Cris Monsalve que centra. La tiene ya. Era, perdón. Orellana. Que casi, señores. Casi se cuela esa pelota en el pórtico. Al número 10. Ahí la tiene. La quiere. La quería el número 14. Sebastián Duarte que saca remate. Se viene la contra. Ahí se queda en Leiva. Roba todo nuevamente. Buenos Aires Deparral. Maneja las acciones. Del Pino. Del Pino que no sabe para dónde va. Y le pega. Muy bien por Del Pino. Lobo del aire, como dice Kevin Leiva. Ahí está. Ahora sí vuelve a tocar ese balón a Carlos Amada. Carlos Amada abre ese balón con Cristian Monsalve. Cristian Monsalve que centra ese balón. Muy bien por René Cobarrugios que corta la jugada de Porta Linares. Ahí está. La sirve el guaje Carlos Amada. Sin embargo, se encuentra con ella. Gol. ¿Gol? Sí, gol o gol. Gol. Gol del guaje. Gol. Se le arrancó a Cobarrugios. Se le arranca René Cobarrugios ese balón. Una jugada bastante complicada. Lo hace muy bien. Ahí está Duarte con la número 14. Se manda por la banda izquierda. Quiere encontrar la vida. Ahí está Duarte. Duarte, Duarte. Sí, güey. Bien, golazo, golazo. Gol. Gol. De Buenos Aires Deparral, el número 14. Duarte. Que le pega un zambombazo. Duarte, que se mandó por la banda izquierda. Hizo la diagonal. Y nada que hacer. Nada que hacer. Juan Aravena, el arquero de Porta Linares. Se mete esa pelota. Y es el 3 a 1. Gol de Duarte en el minuto 33 de este segundo tiempo. Bien por René Cobarrugios, que intercepta ese balón. Y ya sale jugando. Sin embargo, se equivoca el jugador de Buenos Aires. Parral le pega. Y era nada más que el burrito Brian. Perdón, era Conejo. El Conejo. Era Conejo Muñoz con la número 18. Sigue, sigue. Buenos Aires Deparral. Ahí va solo. Quiere hacer una patria nuevamente. Pero ahí va el número 8, Navarro. Navarro que centra ese balón por la izquierda. Y encuentro las manos. Tapagón. Tapagón de Juan Aravena, el portero de Porta Linares. Lo manda a córner ese balón. Y va a hacer tiro de esquina a favor de Buenos Aires Deparral.